Y un tribunal de Estados Unidos condenó a Jesús Gutiérrez Guzmán, el primo de Joaquín, el Chapo Guzmán, a 16 años de cárcel y el pago de una multa de 10 mil dólares por tratar de extender el negocio del cártel del Pacífico a Europa y a la Unión Americana. Una vez que haya cumplido su condena, Gutiérrez Guzmán será deportado a México, según la Fiscalía del Distrito de New Hampshire, encargada de la acusación. Cabe recordar que Jesús Gutiérrez Guzmán fue detenido en 2012 en Madrid, España. ¡Gracias por ver el video!